¡Yei, yei, cha, cha! Aquí, Riusplay, en un nuevo gameplay de Fortnite, chicos, y estamos en un minijuego aquí con nuestro amigo SuperMarkt. ¿Qué tal, SuperMarkt, Mark, Markete? ¿Qué tal, SuperFar? ¿Cómo está usted, caballero? Pues aquí, aquí, un poquito nerviosito, porque, madre mía, no sabemos lo que nos depara. ¡Uy, cuidado, cuidado! Mark, fíjate en tu móvil, creo que te lo estoy hackeando con este programa. Bueno, chicos, hoy quería presentaros una aplicación superbuena, ¿vale? La mejor del mercado en este ámbito Que se llama Spicey Es una aplicación para monitorizar cualquier tipo de dispositivo móvil Y podéis utilizarla tanto en iPhone como en vuestros Android Y me diréis, Rius, uy Rius, ¿esto qué hace? Bueno, pues lo voy a aplicar muy sencillamente, ¿vale? Esta aplicación, ¿vale? Si sois padres, por ejemplo, podéis instalarla en el móvil de vuestros hijos Y ver en todo momento qué es lo que está haciendo Tanto leer, mensajes borrados, mensajes que ha mandado Dónde se ha conectado a internet Ver su seguimiento GPS en todo momento Escuchar por su micrófono Y muchas cosas más Podéis ver el historial de llamadas Cuánto ha durado la llamada, con quién la ha hecho Analizar su registro de llamadas, que es lo más importante Ver sus documentos, documentos que ya ha borrado Conversaciones que ha tenido con alguien pero las ha borrado para que no las veáis Todo eso lo podéis ver con esta aplicación llamada Spicey Es una real pasada y está muy bien Así que os recomiendo que os la descarguéis Está aquí abajo en la descripción Darle ahí al botón porque tenéis toda la información Pues eso, la podéis descargar tanto en Android como en iPhone Y es la mejor aplicación de monitorización de móviles Así que no dudéis más Abajo en la descripción y vamos con el vídeo Tú, 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 esto es epiquísimo Está súper divertido este programa porque puedes Puedes ver la pantalla de la gente que tú quieras Y protegerlo todo Así que bueno, antes de nada chicos Voy a agradeceros estamos en Fortnite jugando unos cuantos minijuegos Tenéis el canal de Mark en la descripción Y vamos a empezar Mark, vamos saltando Vamos saltando en 3, 2, 1 Vamos para abajo ¿Dónde está? ¿Es el osito Teddy? ¿Es el osito Teddy? ¿Teddy? No se puede romper Madre mía, madre mía, madre mía No se puede, no se puede ¿Puedo matar? A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no, no Ven, ven No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Cuidado, cuidado Mark, 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 Mark Estamos en un solo slama Está muerto al pisar el suelo A ver Pero esto no es naranja Esto tiene que ser tipo Por si tipo te mueres del tirón Vale, va Voy a intentarlo yo, voy a intentarlo yo Vale, estoy en la primera Estoy en la primera, Mark, que soy en la primera Vale, vale, te veo Yo ya he ganado el juego Yo ya he ganado el juego Venga Tú nunca has jugado a Pequeño de Flor Islao No, no, no Yo en mi casa ponía todos los muebles de la casa así Con mantas y todo Y saltábamos de mueble en mueble Mira dónde está Uno Dos Y tres Muy bien No, no, no No, no, no Vale, vale, salta, salta Oh, qué ¡Holo! ¡Holo! Espera, 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 vale Espérame, espérame ¡Espera, vale! Vale, vale, vale ¿Qué voy a ir? ¿Por qué? Vale, vale, voy Confía en mí ¿Qué tengo que hacer aquí? Por cierto, dime ¿Qué tengo que hacer? Tienes que saltar Pero un impulso En plan Acercarte a la esquina Y así ¿Sabes? Eso es saltar ¡Wow! ¡No! Vamos ¡Rews! 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 ¡Ah! ¡Que me estás animando! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! 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 ¡Valee! ¡O! ¡e! ¡Rews! ¡Wee! ¡Mu 마지막! ¡Te tiri! TEE! ¡Vale, vale, vale! Vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver ¿quer Sinn qué voy? Foy... ¡Vale, vale, vale! Este es sencillo, este es sencillo, este es sencillo ¿Y ahora dónde es? Bueno, creo que nos hemos explorado ¡Me mueve la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Vale, no, no, no! ¡No, natura! ¡ Es aquí, es aquí, es aquí! ¡No! ¡ Veterans! Atоки No000 me han puesto delante a ver, es que Timba me pega todo lo malo como grabo mucho con el, pues me pega todo lo malo vale, para arriba al autobús vale, estoy, estoy vale, vale no, 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 a mi no hola, hola como han hecho eso es un life hack toma, toma la hija toma la hija por aqui arriba, por aqui arriba cuidado, ten cuidado, uy, me la he jugado madre mía, madre mía, madre mía este es mas facil que el de la casa si viera esto agapito se sentiría orgulloso por que? porque hace parkour no, no, vale, vale a ver, buzla gear, buzla gear, di algo no time to explain, attack gracias, con esto ya he ganado me ha dado el conocimiento y el poder es que la verdad siempre he sido mas de Andy, bro mira, acabas de decir eso y me has desconcentrado, yo pensaba que era bueno yo estoy haciendo parkour y este mapa me esta bajando toda la moral vale, vale, vale a mi me la esta quemando eh, pues mira donde estoy ya, eh, Marc atención, mira donde estoy otra vez mira, mira, mira mira donde estoy otra vez, eh poco se habla de que estoy otra vez vale, vale, voy, voy, voy ah, vale, vale vale, 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 ya se donde te vienes o que? a ver, va Marc, ya esta aqui dale, dale, dale Marc nooo, pero que jajajaja no, 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 alli, 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 alli tienes que subir a la puerta vale, a la puerta del camion, no, no dentro exacto, si, 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 a la puerta a la puerta ahora donde? ir a la otra, ir a la otra puerta a la otra puerta si, wow, aah venga venga, venga apete, apete un paelecito un paelecito, ahí vamos vamo'¡ noticing! vamalo niño, vamo' vale, vamo'no 3, 1, 2, y... siis jajajaja Jax no, espérate, espérate tú, 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 tú. Que pasa? Si estos dos han sido difíciles, ya eran los primeros niveles Este que es el tercero Vale, va, a ver, a ver, esto no tiene pinta de ser difícil, eh No, 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 la verdad que no Uy, ¿qué has hecho? Ah, queda ahí Vale, queda ahí, no, no, cuidado, cuidado Vale, falta Vale, 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 esperte, Mark, Mark Te veo, te veo, te veo, te veo ¿Te ves, Mark? Voy, eh Te veo, te veo Uy, casi te veo yo, pero en la lava Voy Creo que nos hemos equivocado de camino No, me para, no, me para No, me para, no, me para No, me para, no, me para Vamo, Mark, vamo, mark, vamo Espérate, espérate, Rius, Rius Mira como te animo Mira como te animo Pero Esperate que este no era, este no era No, Mark Mark ¿Qué? Mira donde estoy ¿Qué estás ahí? Mira, te animo, te animo Mira, mira, un pollo, un pollo Un pollo, eh, pollo, pollo Vale, estoy, estoy, estoy ¿Qué se ha hecho? ¿Y no puedo salir? No es verdad No, no, no Vale, vale He llegado No ¿Qué es esto? Es hielo ¿Qué ha pasado? Creo que esto es de rapidez a interior ¿Rapidez a interior? La que no tenemos mentalmente ¿No? Vale 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 Me lo he pasado Me parece fácil Mira porque ahora es aquí Vale, y ahora allí ¡Ya está! ¡Rápido! ¡Es fácil este! ¡Rius! 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 ¿Ahora dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vola de baloncesto! ¡Pua! ¡Eeeeh! ¡Vamos, loco! ¡Ese ha sido fácil! ¿Estamos en un instituto? No, yo me voy, yo no quiero estudiar ¿Es horrible? Vale ¿Y si no, no podemos salir de aquí? Tú primero, tú primero ¿Dónde? ¿Qué haces? Yo siempre el experimento de pruebas ¡Sí! ¡Vamos! 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 Vale, vale ¡Estoy! 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 ¡Marc! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¿Va va 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 va? ¿Va va? A ver... es... ¿De aquí...? ¿Why? ¿Mar? ¿Mar? ¡Has cogido champaña otra vez! ¡Qué tramposo! ¡Te voy a apoyar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ya mira, mira! ¡Me subo hasta la tubería fácil y todo! ¡Mira, Marc! ¡Del tirón! ¡Madre de una! ¡Del tirón de una! ¿Por qué? Porque soy un dios, hombre ¡Y como un buen dios hago así ¡Y me lo paso, hombre! ¡Y me lo paso! ¡Y me lo paso! ¿Y ahora dónde es? ¡Aquí! ¡El tronco debajo! ¡Eh, sí! ¡Ah! 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 ¡Estoy pasando! ¡Mar! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Sí! ¡¿Te lo pasas?! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Checkpoint-o! ¡Checkpoint-o! ¡Eh, Marc! ¡Estoy en el final! ¡Venga, vamos, Marc! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Estamos en el final! ¡Mira la luz! ¡Es la luz! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado, Marc! ¡Hemos llegado! ¡Madre mía! ¡No lo hemos pasado, tío! ¡Después de 20 horas! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Pues nada, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo ¡Ya sabéis! ¡Dejad un pedazo de like! ¡Suscribiros! ¡Pasad por el canal de Marc! ¡Que está en la descripción! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!